Marbella, Vice, Mejores Momentos 4 Y vamos pa'lante Se escucha bien, ¿no? Cuidado que esto rebala Sí, sí, rebala, sí, pero no pasa nada ¡Dele, papi, dele, papi! No, me encanta, yo soy muy fan Ay, andiamo, tío Soy muy fan de su baile, ¿ustedes vieron? ¿Este baile? ¿Cómo? ¿Este? Ey, sí Bueno, yo ayer, dormí en el piso ayer, sí Ya lo sé, dormí en el piso Pero si tiene la casa vacía Primero principal ¿Cuánto debe valer una camita? No sé, yo tengo un barquito detrás Yo quiero un sofá, una camita y la tele Hoy hay champion Hoy hay champion Una detención en directo en VoxganHT Que te bajes del coche Una detención, hay un policía Hay un policía grito en VoxganHT De nuevo trayendo un tirotelo En directo En directo VoxganHT ha vuelto a hacerlo Grabando en directo No puedo Grabando en directo un tiroteo Increíble Esto ha sido VoxganHT Suscribíos al canal y dejad like No, no, lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir, tío Rapidísimo, el efecto Shinzao El efecto... Gente de Max Es que lo hace tan bien, tío Aquí a la izquierda Creo que vamos en contrasentido Claro, claro Cuidado porque te has metido en dirección Vale, vale ¿Podemos atajar por aquí? Otra vez de izquierda Otra vez de izquierda ¡Viva River, puto! ¡No! ¡Voy a poner la gorrita! ¿Qué cae de sucede? Eso es Llama, por favor ¿Cuánto dinero tiene? Llama a la ambulancia ¡Mira, mira! ¡Ahí está! A ver 6.000 euros encima ¡Jódete, micro! ¡Que no quieres de puta, Germán! ¡Que me dan miedo, joder, las mujeres! ¡Pero que tú te crees que las putas muerden! ¡Algunas sí! ¡O esto es de mi padre! ¡Es verdad! ¡Alguna hija de puta tengo el bulo marcao! ¿Cómo? Raúl se llamaba, ¿no? ¡Raúl! ¡El que te la puso en el baúl! ¡Badum! ¡Badum! ¡Bueno! ¡Mama! ¡Bue, bueno, bueno, dale! ¡Vale, te voy a buscar! Esto lo he visto también ya ¡Madre mía, andiamo! ¡Venga, dormimos! ¡Está cerrado! ¡Diablo! ¡Atentos, eh! ¡Atentos! ¡Ahora! ¡Es lo normal! ¡Echar un bote de gasolina a un coche! ¡Es lo normal! ¡Es lo... ¡Lo hace todo el mundo! ¿Quién no echa un bote de gasolina a un coche? ¡Es algo habitual en nuestro día a día! ¡Amigo! ¡Oh, shit! Aquí tenemos el principio de una gran rivalidad. Aquí tenemos el principio de una gran rivalidad. Bueno, 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 bueno. ¡No, no! ¡Abre el coche! ¡No, abre el coche! ¡Se ha ocultado! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¡Se ha equivocado el coche! ¡Se ha metido en otro! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Con lo bonito que había quedado! ¡Tú que estás ahora puesto en el mundo de las redes! ¡Como el TikTok! Ese que me has dicho. ¿Tú sabes lo que es el OnlyFans? ¡Bueno! Sí, es como el TikTok, pero... pero como más para verano. O sea, que te sobra más de roja. Sí, bueno, eso de como el TikTok veremos a ver. ¡No te... ¡Viva el mal, agampare! No sé yo qué decirte, ¿eh? ¡Pero cuando estaba en la Champions! ¡Ahora no, con mierda! ¡Me cago en tu puta madre, niño! ¡Ven aquí! Y se va con la bicito, Pancho. ¡Meto el pito en la pita! ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es el pito y qué es la pita? Pues, por ejemplo, mira, una... Es más o menos así. Yo me partí un poco, pues si acaso... ¡Ay! Mejor, mejor. ¡Dat the moves, baby! ¿Eso qué es el... ¿Eso qué es el fuket o la pita? La pita. En la parte de... ¿El pito de la pita? ¿En la parte de la pita? Sí, Zung lo hace muy bien. No hace genial. La E... Que le pase droga. No tengo droga. ¿Cómo? Ah, bueno. Son todos drogaditos en este barrio. ¡Paquito! ¡Iba hijo! ¡Paquito! ¡Encontré al viejo chupapija! Estás haciendo referencias frikis allá de fútbol que yo no entiendo de fútbol para ti. Pero coño, tú sabes lo que es el fútbol, ¿no? Pegarle el pato a la pelota hasta meterlo en la red. Por supuesto, por supuesto. Y ganar 30 millones al año 40. Eh, exacto. Hasta ahí llego. Una cosa, tengo el móvil últimamente muy bugueado. Necesito el número de alguien para ver si se me buguea el de toda la gente. La buena excusa, ¿eh? Es que he bugueado. Eso es que está roto. De las mejores excusas para ligar que he escuchado junto con él. Perdona, ¿tienes fuego? Sí, en un segundillo. Tengo roto el móvil. ¿Me das tu número? No voy a hacer nada. Ah, sí, es verdad. Perdona, sí. No, toma, toma. Sí, devuélveme lo así. Madre mía. Espérate que Ramírez, creo. Ramírez, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasa? ¿Ramírez? ¿Ramírez? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quiere que le dé clases de conducir? ¿Quién es usted? Rodríguez. Rodríguez, no estás de servicio. Cómame los huevos. ¿Cómo dices? Laura, tengo el móvil roto. Pásame tu número a ver si se arregla. Pero a ver... Siento la parte de abajo. A ver, escrotal. Me cago en su puta madre. Encima tú me lo especificas, ¿eh? ¿Has preguntado? Oye, las mallas estas que llevas son de sordomudos, ¿no? ¿Por qué? Pues se te leen los labios. ¡Hala! Sí, sí. Pues ya, buen chiste. ¡Hala! My defense. Pisa el acelerador en el tiempo que te queda. No sé qué estoy presenciando, ¿vale? Pero... No tiene edad ya. Lebron, púchame. Ojo, Lebron. ¡No! No sabía que fue la golera policía. Lo hace muy bien, ¿eh? No la había reconocido. El otro día le vi rolear con Ibai. No... Bueno. ¿Le han hecho un Simba alguna vez? No. Sí, alguna vez. ¡Folagor! ¡No! Pues la verdad es que sí. Mira, yo si quieres le hago un Simba. ¿Cómo? Y nadie le multa. Se lo digo aquí, en Petit Comité. No. ¿Hay alguien cerca del Cajino o de los Takis? ¿Le parece bien? Eh... No sé qué responder a eso, es la verdad. No. ¿No ves el facherito que estoy? Mírame. No, si fachero es, pero... Pues ya le digo pelo zanahoria, pero se lo digo con cariño. No pasa nada, cabrón. Sí, sí. Le puedes llamar lo que quiera, pero... Tengo un soldadito aquí abajo que vas a flipar. ¡Folagor! ¡Folagor! Vale, va. A la oficina de correos. Let's go. A ver si nos dura este carro un poco más de... Se va a estampar. Spoiler, se estampa. Estaba claro. Estaba claro. Bienvenidos, Marianos. Bienvenidos. Al mundo de Tony Darre. Ojo, ojo. ¿Eres tú? Te asista, te asista. No te volvamos. Pasan qué cosas. ¿Así? Se ha matado, Paco. Voy a poner John Elzalado, ¿eh? ¡Tú mates tú, la puta! ¡Agoble, bro! Esta me la llevo yo otra vez, ¿eh? ¡Escúenme! ¡Para mí! ¡Para papá! ¡Con todo lo que está ganando mi tito! Que se va a comprar un reservado, una cachimba y cuatro copas para cada uno. Reservado, una cachimba. Amigo, subite porque te dejo como un colador. No sé si me está entendiendo. ¿A quién? ¿A vos? No, ¿a quién me importa, boludo? ¿Qué te pensás? ¿Eso pilo con un muchillo? Explica. Explica. ¿A quién se le ocurre vacilar a alguien con una navaja en la mano? ¿A quién se le ocurre vacía usted en su vida? ¿Que sos un angelito o sos un demonio? ¿Qué le va más? Yo realmente tengo el pelo como un ángel, pero el rabo como un demonio. Ok, ok, me sirve. He perdido... Solo tenía 50 y he perdido 50. Venga, en la máquina está dirigido. No entiendo este juego. ¿Qué es eso? Venga, viejo, que se está calentito. No se sientan de evolución. Se mató. ¡Ay, el perro! ¡El pelo está fallando de vieja! Pero yo no entiendo... Señora, se mató. Se mató la vieja, se mató. Señora, se mató, mamadillo, hijo de puta. Es que hay que beber agua, señora, hay que beber agua. ¿Cómo que sin permiso? Mira, el permiso me lo doy yo. García tiene este permiso. B-vale. Ya verás. A ver, tú, espabilao, Policía Nacional. ¡Eh! ¡Me cago en todos tus muertos! ¿Qué ha pasado? Policía Nacional, bájate. ¡Chuta, eh! Policía Nacional, dame. ¡Me cago en... ¡Ha hecho la vuelta, neta! A ver, ¿qué pasa? Hola, son hoy, o el propietario del vehículo. Me da un vallito y de repente ha aparecido con esta ropa. Creo que unos indigentes me han robado mi traje. Demuéstrate eso a ti. No sé, ¿cómo quiere que se lo demuestre? Rime, rime, abogado, con algo. El que tengo aquí colgado. Madre mía, es el sin duda. Dale el coche. No sé si te confío, ¿eh? La ha dejado muy fácil, la ha dejado muy fácil. ¡Me piro, me piro! ¡Arraga que no forramos, chomino, hijo, eh! También te digo, se me están empezando a hablar la huevada, ¿eh? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hombre, por favor! Es increíble, a tope, a tomar cosas. ¡Hasta luego! Ahí está. Menudo regate le has hecho al mesiquito. Le iba a decir verdad hasta mañana. Vengase, vengase a escabalar. Pero vengase que me sigan, no vengase del otro sentido. ¡Ay, Dios mío! También me estoy viniendo ya casi, ¿eh? Porque te voy a ser sincero. Ayer cuando me diste el abrazo, la verdad es que se me puso como la cabeza de un bebé albano Kosovar. ¿Pero qué fue esta falta de cariño también? No, no. Sí, un poquito. Y ayer refregaste un poquito, refregaste un poquito. No sé qué estoy escuchando. Entonces... Es que esos son los ricos abrazos. Esos son muy ricos. Son riquísimos. Y más si me lo dan... Claro, eso. Además huelen muy bien. ¡Ay, gracias! ¡A rosas! He estado toda la noche con tu olor impregnado. Y le voy a ser sincero. Nada más llegué a mi casa, me metí en el plato de ducha. Y... Y me la machaqué como un topo. No way. Estoy aquí fumándome un porro con Lebrón. Yo igual que a Carrie te pongo un tapón. Yo. Mi primo Chan siempre folla con condón. Siempre protección. Dile no vale para Fononon. Es Ibai, ¿no? No vale para Fononon. Yo voy bonjono, Lulu. Cuando cojo el micrófono. Me llaman Malón y suena el tono. Si te gano a los tazos, te gano a los cromos. No me ganas a los cromos. Ah, Chan Ropea, dale, dale. ¿Cómo vas a jugar a los cromos? A venilo el payaso al barrio. ¡Qué gran enemigo! ¡Qué tal el tiro más! ¡El clomo, el tiro! ¡Fononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Gracias por ver el video.